Bajo la seda oscura de tus pestañas Lanzan enamorando tus ojos negros Rayos divinos, luces extrañas Y en tu pequeña boca, tierno capullo, amor anita Bajo el tenue ropa que de un tibio beso brindas la vida Lanzan enamorando tus ojos negros Rayos divinos, luces extrañas Y en tu pequeña boca, tierno capullo, amor anita Bajo el tenue ropa que de un tibio beso brindas la vida Tu robador peregrino, de inoto encanto Vas regando el camino, con sangre y llanto Disipa mis enojos, mitiga mis agravios Con la miel de tus labios Y el fuego de tus ojos Bajo la seda oscura de tus pestañas Lanzan enamorando tus ojos negros Rayos divinos, luces extrañas Y en tu pequeña boca, tierno capullo, amor anita Tu robador peregrino, de inoto encanto Vas regando el camino, con sangre y llanto Disipa mis enojos, mitiga mis agravios Con la miel de tus labios Y el fuego de tus ojos Con la miel de tus labios Y el fuego de tus ojos Con la miel de tus labios 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 Gracias por ver el video.